Música Bueno pues nos hemos venido al lado de la Magdalena, estamos en Otero de las Dueñas. Estamos en la fábrica más rica porque es de ricos, ricos de precosal. Un producto que encontramos en muchísimos sitios, en tiendas, en grandes superficies, en pequeño comercio de barrio. En todos los sitios, Chema. Sí, lo que te ha introducido sobre todo en carnicerías, tiendas de alimentación, algún supermercado también. Y bueno, sobre todo el tema de los callos, va funcionando, la gente le gusta y bueno, de momento va funcionando bastante bien. Tú como ricos, como esta empresa, llevas tiempo, pero no llevas tanto tiempo, ¿verdad? No, con esto de los precocinados llevamos 10 años, ya para ocho aquí en Otero, en las instalaciones nuevas. Pero ya en cosas de alimentación, ya mis padres tienen la carnicería hace 40 años. Claro, estamos hablando de que tus padres regentaban la carnicería Manolo, tan conocida en Mariano Andrés. Sí, número ocho. Y luego ya a partir de ahí, pues tu padre que era muy cocinillas, pues sacó esta receta y dices, esto hay que darlo a conocer un poco más. Sí, empezamos así, nada, más bien que así era para la carnicería, pero bueno, como se fue introduciendo y introduciendo y hemos seguido con ello y bueno, de momento bastante bien. Yo siempre tengo ese recuerdo de la carnicería Manolo, que fama tenía de producto bueno y aquí lo has extendido. Bueno, yo es lo que siempre he visto de trabajar con productos buenos, buenas materias primas. Es que es la única fórmula. Hacer cosas buenas y bueno, que la gente le guste y encaje, claro. Muy bien. Bueno, Chema, tú nos has hecho aquí un bodegón con un poquito los productos que vosotros estáis trabajando. Sí. Que es sobre todo, sobre todo el callo. Sí. También nos hacéis la oreja. Y un poco, hacemos la oreja, no tanto como el callo, pero... Sí, pero el callo que lo vemos en tres presentaciones, que es la de esta pequeñita, medio kilo. Sí, tenemos medio kilo, medio kilo picante, de kilo, en picante también lo tenemos, después ya más para tema de estelería en bloques de tres kilos. Y luego has sacado estos productos al mercado que ya es más novedoso, ¿no? Sí, pero decimos ya más adelante, empezamos con las croquetas de jamón y cecina, cecina de astorra, claro. Y la lasaña boloñesa de carne. Y la lasaña, que también tienes dos presentaciones. Sí, ahí tenemos este tamaño de un kilo, cuatrocientos, kilo y medio, y por eso tenemos otras bandejas grandes que también son de tres kilos y medio para hacer porciones. Qué bueno, estupendo. Y una de las cosas que siempre me preocupan, porque ahora esto del producto elaborado se está consumiendo muchísimo. Yo cojo esta bandeja de lasaña y, bueno, pues somos dos en casa y esto es una talegada para, bueno, importante. Entonces, cortamos a la mitad. La puedes hacer una porción, lo otro, si lo dejas dos, tres días, cuatro en el frigorífico, te aguanta perfectamente. Y si no lo puedes congelar, con toda tranquilidad, que el producto sale exactamente igual y no tiene alteraciones. O sea, que esto es un producto de garantía que nos puede durar, luego metido al congelador se restaura perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Lo mismo, lógicamente, con la croqueta. La croqueta igual, la croqueta si se congela, hay que freírla congelada. Porque si la descongelas, lo más seguro es que se rompa toda. Tome nota porque eso es importante saberlo. De eso es que decimos, bueno, la dejo a temperatura ambiente para que... No, no, no. Hay que freírla congelada. Congelada y la tenemos como si la hubiéramos acabado de abrir de aquí. Aceite muy caliente y listo. Bueno, pues ya que estamos con la receta, dinos qué hacemos con los callos, porque yo he visto hacer verdaderas salvajadas. Yo soy un poco cocinillas y yo sé cómo los hago yo, pero hay verdaderas salvajadas de cómo tratan a los callos. Un buen callo que luego lo destrozan. ¿Qué hay que hacer con el callo cuando lo tenemos en casa? Pues el callo es más sencillo. Solamente abrir el paquete, bien lo puedes calentar en un cazo, dejarlo calentar poquito a poco, que vaya muy suavito. O si no, meterlo al microondas, que desarme y todo dejas. Sí, con unos golpes, parar, unos golpes, parar. Pero a mí me gusta más que calentarlo en un cazo. Tenemos aquí, estamos al lado de donde esto se procesa, que aquí es todo automático, no se manipula nada y queda perfecto. Cuando está ya el callo en bloques fríos, se corta, otra maquilla que tenemos en esta otra sala, y aquí ya se mete en el hueco que hace la termoformadora. Va avanzando, envasa, pones los lotes para la trazabilidad, caducidades, ingredientes, directamente ya la caja. Y ya no hay que tocar nada de nada, todo. Y al frío. Y luego, pues el secreto de que seas en 10 años, te has convertido en líder de este producto en cualquier supermercado, en cualquier tienda, en cualquier restaurante que quiera utilizarlo. La única fórmula que has utilizado es calidad. La única fórmula que es, pues, hombre, que yo sobre todo limpiarlo bien, que sea un callo bueno, y hacerlo bien y calidad y nada más. Bueno, pues esto es lo que hacen aquí en Precosan. Chema y su gente, pues, solo hacen que cuatro productos, con buen producto, con buena calidad, y no hay que darle más vueltas. Exactamente. A disfrutar. Estamos en Villaseca de la Ciana. Y fíjense qué curioso un establecimiento que es punto de referencia para las compras de toda la comarca. Vamos a conocer a Lencería Maral. Bueno, pues esto es Lencería Maral. Y tú eres Monse, que estás aquí, pues, ahora nos lo has un poco a contar. Yo les decía al espectador que esto es punto de referencia para las compras de toda la comarca, ¿no? Un poquito, sí. Sí, sí. Tenemos clientela de, pues, de toda la comarca, de Villablino, Caguayes, Villaseca, que es donde estamos, y un poquito sí que somos referencia, sí. Se llama Lencería Magal. Pero, ¿qué es lo que más se vende aquí? Bueno, aquí el producto estrella es la zapatilla de casa. La zapatilla de casa es bastante, el producto fuerte, sí. Me estabas comentando que este año el árbol de Navidad de todas las casas llevaba unas zapatillas de bala. Yo creo que no hubo un árbol que no hubiera una zapatilla de casa, ya sea de hombre, de mujer, de niños. De niño, que tenéis un surtido impresionante. Vemos que hay todo tipo de complementos, porque no solamente el pijama y las batas, pero luego tenemos bufandas, tenemos gorros. Y yo he visto que estáis surtidos a tope. Una zona que, claro, en el norte hay que abrigarse. Y luego estoy viendo ahí que tenéis unas letras muy chulas, que es donde está poniendo Maral. Y eso también vosotros os encargáis de, el que quiera, podéis buscaros un poco. Sí, esto lo hace una chica, una floristería de aquí de Villablino. Y vosotros os encargáis un poquito de llevar los encargos. Sí, sí. Estupendo. Bueno, pues tenemos una tienda que es súper surtida, pero hay un producto del bebé que, bueno, pues siempre está ahí, hay nacimiento, siempre hay ese obsequio para la mamá, para el niño recién nacido. Pero me has dicho que hay otra cosa también muy interesante para ese regalo, ¿no? Sí, las tartas de pañales. Las tartas de pañales. Explícanos qué es una tarta de pañales, que me ha hecho mucha gracia. Nada, es simplemente, pues es una manera de regalar pañales original y se hace pues en forma de tarta de tres pisos y luego pues cada uno lo que pues quiera añadir. Y queda muy bonito porque al final pues es un regalo útil y al mismo tiempo pues muy bonito queda. Y luego ya veo que tenéis estuches pues para preparar cualquier cosita para ese regalo con el muñequito, con la toallita. Sí, sí, hacemos muchas canastillas, mucho regalo de bebé. Yo siempre llamo la atención al público que me parece muy bien las redes sociales, me parece muy bien todo, pero el poder contar con un profesional que me oriente, me diga las calidades, me diga qué es lo que se adapta mejor a mí. Yo creo que eso es necesario y esa es la labor que hacéis vosotros, ¿no? Yo siempre he defendido pues al final el asesoramiento personalizado, el trato humano, el trato cercano, porque por desgracia cada vez pues se va perdiendo. Se pierde. Y sí que es verdad que la gente pues yo creo que cada vez también un poquito valora eso, el que alguien te atienda, que es así como nos sentimos, que tenemos que atender a la persona. Atenderla de manera personalizada, a la redundancia, pero eso, que al final no llegues a un sitio que esté todo allí colocadito muy bien, pero que nadie te sepa ayudar. Claro. Pues sobre todo además en temas como por ejemplo el nuestro, que es pues ropa interior, el tema, pues un tema delicado, que es el tema sujetadores en mujeres, que al final pues llega... Que si el tirante, que si las copas, que si... Claro, que nadie, al final llegas a un sitio de esos y casi nadie sabe comprarlo y pues el que te asesoren personalmente y el que tengas a alguien de confianza, que ya muchas veces somos casi como conocemos más el tallaje nosotras de las mujeres que ellas mismas. Sí, 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 sí. Que eso pasa mucho. Es cierto, es cierto. También en esta pandemia pues nos ha llevado a que busquéis otra alternativa, es decir, que al público, aparte de darles esa confianza, también les ponéis vuestro establecimiento por internet. Sí, sí, de hecho hace, bueno, muy poquito, tres meses casi llevamos, que hemos hecho página web para que la gente pues pueda acceder a nuestros productos, pues desde su casa. Sí, sí. Sí que es verdad que aunque sea página web, tenemos mucho, o sea, el teléfono de contacto y demás para que en cualquier momento nos puedan llamar, cualquier duda que tengan, cualquier... Yo estoy viendo en la página una cosa, te llamo y te digo, oye Monse, explícame un poquito esto que estoy viendo y tal. Eso es. Entonces nosotras pues no tenemos ningún problema, pues a través de teléfono, incluso de videollamada. Hoy en día las tecnologías nos dan muchas facilidades y podemos perfectamente atendernos casi como si estuviéramos aquí detrás del mostrador. Estamos acabando ya la época de rebajas, pero siempre hay producto nuevo que está llegando, producto en rebajas que siempre está a disposición y el día a día que tenéis unos precios que según he estado mirando, súper ajustados. Sí, son, bueno, productos de calidad. Trabajamos casi siempre, procuramos, intentamos que el producto sea nacional. Sí. Entonces, sobre todo en el tema del calzado, es fabricado en España, el tema zapatillas, en casi la mayoría el tema mercería, todo producto nacional. Porque pensamos, yo, vamos, pensamos que tenemos mucho potencial en nuestro país. Por supuesto que sí. Y tendremos que, pues eso, tirar de ello, que nos hace falta a todos. Sí, señor. Monse, ha sido un placer a ti y a tu compañera que sigáis vivas como estéis y a disposición de todo el público. No sé si ustedes conocen Caboalles de abajo, pero si no lo conocen, esto que vamos a hablar ahora es una muy buena ocasión para venir a conocer toda esta zona. Que la verdad es que es una auténtica pasada de paisaje, de comidas y gastronomía, de gente, de todo. Estamos con Isabel. Hola. Isabel y Abel que le tenemos aquí en la retaguardia a su marido, que hace unos años, también con algo parecido a esta pandemia, pero una pandemia minera, os llevó a reinventaros, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hace tres años, pues mi marido y yo decidimos empezar con esta aventura y la verdad es que no nos arrepentimos para nada, todo lo contrario. Aquí, en este edificio en el que estamos, un edificio que la verdad es que es llamativo y está perfecto, ¿esto era una residencia? Una residencia de mineros solteros de la zona. En los años 60, que había mucho trabajo y no había suficiente mano de obra, el empresario decidió ir a Cabo Verde y Portugal a buscar obreros y los traía aquí para trabajar y aquí era en estos edificios donde residían, dormían, comían y hacían su vida diaria. Y ahora vosotros os tocó hace tres años hacer un cambio y convertisteis esto en lo que es. En un albergue turístico, creemos que está bastante bien para la zona y nada, luchando por ello. Pues bien, un albergue turístico que está abierto durante todo el año, que tenéis un montón de habitaciones, 21 habitaciones. ¿Te dan cuántas plazas? 50 plazas. 50 plazas. Un albergue, por si acaso ustedes lo conocen, es una categoría, no quiere decir que tenga que tener una cosa especial, sino que es una categoría que os dan según las instalaciones y demás. Efectivamente. Tenemos unas habitaciones que son como si fuera un hotel, con todas las comodidades, con todas las instalaciones que exigen... La normativa. Esa es. Desde un televisor hasta un cuarto de baño, todo. Y luego tenemos otras que tienen cosas compartidas. Efectivamente. A ver, la gente tiene una perspectiva de los albergues de que es un alojamiento de lo más bajo que hay. Pero hay albergues, hay categorías y categorías. Y no es tan malo como la gente se piensa. Cuando decimos un albergue, porque no es decir malo, cuando decimos un albergue, este albergue concretamente, si nosotros venimos una persona sola y la habitación es de tres camas, no se nos va a meter nadie en esa habitación. No, no, no. Nosotros tenemos como algo muy estricto que todo el mundo que venga no comparte habitación con nadie. Nada más que sea su familia. La habitación es privada, con su familia o si viene una persona sola, una persona sola. Solo se comparte baño en algún tipo de habitación, tampoco en todas. Unas son con baño compartido. Y las otras con baño privado, tipo a un hotel, con los mismos servicios. Aparte de todo eso, vosotros ofrecéis con el alojamiento, ya va incluido el desayuno. El desayuno va lancuido con el alojamiento, el desayuno buffet. Esta es una zona que tenemos la estación de esquí de Leitariegos a diez minutos de aquí. Sí, a nueve kilómetros. Tenemos senderismo, todo el que queramos un poco más. Y tenemos para venir a hacer fotos, pasear y disfrutar lo que queramos. Y si tenemos suerte, podemos hasta ver el oso. Yo soy alojado aquí y ¿qué tengo de comida? Para saber un poco qué es lo que me voy a encontrar de comida. Pues mira, principalmente tenemos comida lacianiega. Y luego a partir del jueves, que es cuando más o menos empieza a venir más la gente, todos los jueves tablamos el cocido lacianiego. Y los viernes el caldo de berzas y sábado y domingo botillo con patatas brañeiras y su repollo correspondiente. Jueves y viernes, diez euros el menú y sábado y domingo doce euros el menú. ¿Vosotros además tenéis también contacto con empresas de turismo activo para...? Efectivamente. Dentro de la zona estamos trabajando con una empresa de turismo activo en la que se ofrecen actividades, senderismo, o sea, infinidad de ellas. ¿Aquí podemos venir en familia, podemos venir en grupos? ¿Esto está preparado para venir de la forma que dejo? Efectivamente. Grupos individuales. Solemos trabajar mucho los grupos en tema deportivo. Esta es una zona que hay mucho deporte, afortunadamente, ciclismo, fútbol sala, fútbol, grupos de montaña que ahora están muy de moda para el senderismo, que creo que estamos en una zona espectacular para ello. Y todo tipo de deportes que tenemos en la zona. Me estaba comentando antes, Abel, que gente que va a Somiedo viene y se aloja aquí. Sí, efectivamente. Mucha gente que viene a Somiedo a ver también su maravillosa naturaleza, al final acaba de rebote aquí porque Somiedo está muy masificado y no hay suficiente alojamiento para todo el mundo. Entonces, nos cae mucho de rebote de Somiedo. Incluso te podría decir que viene mucha gente a ver Muniellos, que lo tenemos a 35 minutos, y también nos cae gente de rebote para visitar Muniellos. Pues ya tenemos todo preparado para venir a disfrutarlo. Solamente hace falta que ustedes se decidan y digan, voy a disfrutar de la naturaleza, de un paraíso. Esto es un paraíso particular que tenemos. Sí, señor. Desconocido, por supuesto, pero ustedes ya tienen la excusa para venir aquí. Estamos en Cabo Ayes de Abajo, estamos en la carretera de Degania, en el número 10, Supermercado La Biesa. Muy poquito tiempo abiertos al público, pero una tienda tradicional de toda la vida. Se han hecho cargo Coral, acompañada de Jenny, y ya verán qué cosa más bonita. Bueno, pues aquí tenemos a Coral, a Jenny, que hagan comenzado este proyecto. Coral, te buscaste una buena compañera y dijiste, Jenny, la mejor. Jenny, explícanos un poquito este proyecto, ¿cuánto tiempo lleva? Pues mira, llevamos unos cuatro meses largos. Empezamos el 8 de octubre. Y nada, era para empezar a finales de septiembre, pero bueno, con un poco de retraso, pero bueno, al final... Bueno, ¿cómo está la situación? Efectivamente. Ha sido, bueno, ha sido un proyecto... Arriesgoso, sí. Con mucha... Con mucha revolución, ¿eh? Mucho riesgo. Pero bueno, nunca os habéis dedicado a esto, pero dijisteis que había que venir al pueblo y había que agarrarse a lo que sea. Efectivamente. Eso era una tienda tradicional de toda la vida. Era una tienda de toda la vida, que llevaba muchos años, por desgracia se cerró. Ellos se jubilaron y esto, bueno, pues quedó desolado. Ya ves cómo está el valle y hay que arriesgar un poco también por esto, que todavía hay mucha vida en la cuenca. Por supuesto, ok. Estamos en una tienda, lo que era la antigua tienda de pueblo, pero convertida en casi un supermercado. Tenemos productos de todo tipo. Pero digo que es una tienda de pueblo porque el horario que tienen... No sabemos qué horario tenéis. De lunes a sábado abrimos de nueve de la mañana a nueve y media de la noche interrumpidamente. Y domingos y festivos abrimos de nueve y media a dos y de cinco a ocho y media. Abrimos los 365 días del año, no paramos. Pues por eso es porque es una tienda de pueblo en horario... Comercial, sí. Comercial, discontinuo, continuo, total. Sí. Con productos de todo tipo. Sí. Tenemos bebidas, productos de laterío, productos frescos. Sí. El producto de carne tenemos de lunes a sábado con nuestra carnicería Víctor de Villablino. Que tenemos el lomo adobado, costilla, tenemos hamburguesas de buey porque él es especialista en bueys. También tenemos el chorizo de buey que eso es todo ambiente por encargo, igual que los chuletones. Claro. Y luego, pues ya te digo, tenemos lo que es típico, las morcillas que también las hacen ellos, los chorizos frescos. Y eso lo tenemos de lunes a sábado. Sí, sí. Esto es una garantía perfecta de producto de calidad, producto del día. Y nada, envasado para traerlo aquí por las mañanas y a disposición. Sí, sí, sí. Nos lo trae todos los días, envasado al vacío, con su etiqueta y es una calidad muy buena. Y vamos a conocer también una especialidad que tenéis, porque bueno, pues como un buen supermercado tenéis la zona de frutería completamente abastecida. Sí, traemos el producto esto del vierzo, tenemos un frutero muy bueno que trae muy buena calidad en fruta. Y luego llevamos a este rincón. Por un lado tenemos unas cestas, que es algo que también vosotros estáis dando el detalle para regalar. Pero unas cestas muy especiales, porque llevan productos todos de la zona. Aquí si queremos, venimos a la zona de Villablino, a la zona de La Ciana, y queremos comprar productos de esta tierra, hay que venir hasta aquí. Porque aquí tenéis todo. Yo creo que todo lo que se produce y se envasa, todo está aquí. Tenemos desde un vermouth que se llama gamusino, vida, que salió hace poquito ahora y la verdad que está muy rico. Los ingredientes más selectivos de aquí son la genciana y los arándanos, que son muy típicos de aquí de la zona y merece la pena probarlo, porque el que lo prueba repite. Por supuesto. Tenemos los embutidos, tenemos la mantequilla de la popular, que lleva un mes y medio, dos meses de vida. Y está muy buena y la gente está también muy satisfecha con ella, dice que está muy rica. Y la hemos probado y la verdad que sí. La mire el corcón, ¿qué es lo que os falta aquí? Público. Yo creo que sí. Eso es verdad. También tenemos la 12 y 70, que también se hace aquí en Lumajo, también con la bien el cornón, eso es. Claro. Y luego, bueno, pues todo tipo de embutidos de la zona y luego también os expandís un poco, porque hemos visto que tenéis algo del vierto. Sí. Y lo que decimos, en una tienda de barrio decimos, oye, mira si me consigues tal producto y vosotros, pum. Sin problema, efectivamente. Tenemos también mucha gente que nos ha pedido muchos productos sin gluten, intentamos tener, tenemos mucha variedad de sin gluten y sin lactosa. Y también para los diabéticos de sin azúcares, que también nos piden, intentamos traer todo para que todo el cliente, porque hoy en día cada uno tenemos unas alergias diferentes, puedan consumir un producto que le guste y que pueda tenerlo, pues que no se tenga que desplazar a lo mejor a 65 kilómetros a buscarlo. Oye, si alguien quiere que se lo lleveis a casa en la comarca, también nos encargáis. Sí, hacemos todo tipo de repartos sin compras mínimas, o sea que no tenemos una compra mínima de decir, tienes que comprar tanto para poder llevártelo. Bueno, llevamos lo que es toda la zona de la ciana, hacemos, vamos, repartos a domicilio. Y luego también pues hacemos los envíos ahora para afuera. Por ejemplo, hay clientes que como nos han solicitado, pues hacer a lo mejor cestas personalizadas de chocolates o de productos de la zona, que los envían ellos directamente, o si no, nosotras también los enviamos fuera. Es que es interesante que bueno, sabiendo que aquí tenéis todos los productos de la comarca, pues bueno, el que quiera que aquí tiene un número de teléfono, tiene un correo electrónico. Sí, por correo electrónico, por teléfono, por cualquier red social, tanto Instagram como Facebook, contestamos a todo el mundo e intentamos pues eso, llegar a cualquier rincón. Bueno, pues ya tenemos, o bien aquí o bien por redes sociales se pueden comprar lo mejor de la ciana aquí en la vieja. Estamos en la avenida de la ciana, en el número 40, estamos a la puerta de Moda Invisible. Tiene una historia muy peculiar y ahora Bárbara nos va a contar un poquito de qué es lo que ha pasado con Invisible durante casi un montón de tiempo, vamos. Bueno, pues aquí estamos con Bárbara. Bárbara, que mucha gente sabe un poco cómo ha sucedido tu entrada en el negocio este de la moda. Bueno, pues de forma personal, ¿no? Porque tú a esto ya te dedicabas. Pero lo que Bárbara nos ha estado contando es que inauguró el día 13 de marzo de 2020. Así fue. Vaya día para inaugurar. Y al día siguiente, te dijiste, voy a tomar vacaciones que ha sido una inauguración. Al día siguiente tuvimos abierta la mañana y por la tarde me acerqué aquí, pero empezó todo a irse abajo, todos a cerrar y para casa. Y para casa. Bueno, pues eso es la vida de un emprendedor que, bueno, pues unas veces se arranca de una forma y de otra y tú, por desgracia, has tenido que arrancar. Pero también te ha servido para ilusionarte, para encontrar una forma de buscar que tu negocio recién inaugurado no se hunda, ¿no? Es cierto, es cierto. Porque a raíz de eso sí que es verdad que estamos siempre buscando la manera, utilizar mucho las redes sociales, que antes no le dábamos la importancia que hoy en día tienen. Y es eso, el ir buscando maneras de incentivar, de que la gente venga a la tienda y también un poco de venta online. Yo si te preguntara qué tipo de moda encontramos en Invisible, ¿qué tipo sería? Pues moda de actualidad, intentando siempre acercarnos a las últimas tendencias, en caballero, en chica, en señora. Sí, es decir, desde los 14, 16 años en adelante hasta que la gente, el cuerpo aguante, ¿no? Efectivamente. Tú lo que estás intentando es que tu ropa, aparte de ser una ropa actual, que sea también equilibrada en precios, porque la gente mira mucho. Sí, de tal manera que estén adecuadas un poco a los tiempos que hoy estamos pasando. Bueno, cuéntanos un poquito tus secciones, ¿no? ¿Tienes aquí mucho vaquero? Sí, este es de caballero, quizás así un poco más juvenil. Luego ya seguimos un poco hacia adelante y ya encontramos la zona de chica y señora. Vamos a ver más cositas, porque no solamente de ropa vive invisible, sino también vemos que hay mucho complemento. También es algo que estamos metiendo mucho más ahora, complementos. Fíjate, toda esa sección de bolsos, que yo la veo súper interesante, porque bueno, siempre que vamos a vestir, que vamos a llevar una ropa diferente, pues también queremos complementarla con algo especial. Hemos llegado a una zona que tienes ya muy definida para que la gente, según entra, le llame la atención, ¿no? Esa es la idea, intentar colocarla de la manera más llamativa posible. El cártel lo dice claramente, ¿no? Sí, nuevas colecciones. Nuevas colecciones. Todo esto es ropa actual, ropa que tú te has dedicado a preparar un poco a tu gusto. Pero aquí lo que estábamos comentando, esto ha habido muchos cambios en Villablino, ha habido muchos cambios en esta tienda. Sí. Y contigo está una persona muy interesante para que nos hable de todo esto, Raquel. Decíamos que 30 años, 30 años dedicada al mundo de la moda. Al mundo de la moda y complementos. Bueno, me estabas comentando mientras el micrófono y demás que habías empezado con moda más o menos como la de ahora, pero también había algo de niños y luego ya se ha ido adaptando todo esto. Sí. Pero se ha ido adaptando porque Villablino se ha adaptado también, ¿no? Sí. ¿Qué cambios ha sufrido Villablino? ¿Qué cambios ha sufrido la tienda en 30 años? Pues Villablino, bueno, a la vista está. Villablino estuvimos allá arriba y ahora estamos, como quien dice, allá abajo, aunque seguimos apostando por todo el comercio local y por todo seguir adelante. Y el, 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 o sea, lo que es la tienda pues ha cambiado, en la época mía antigua no hacía falta vender, la gente solo venía a comprar y ahora hay que hacer pues mil cosas para que la gente venga. Claro, claro. Es totalmente diferente, pero bueno, también tienes razón, la gente en el pueblo aún seguimos queriendo este negocio de cercanía, esta tienda del trato amable de tú a tú, aunque luego, por ejemplo, la juventud más enfocado como a Bárbara, etc., pues les gusta más las redes sociales. Sí que hay mucha moda juvenil, mucha moda deportiva, pero luego hay otra moda, como estamos viendo, un poquito más formal, pero dentro de, dentro de la modernidad, dentro de lo juvenil, con, con prendas francamente muy interesantes. La ropa yo creo que es como un aire totalmente juvenil que podemos ponernos al lado de cualquier otra, no sé, otra multinacional o no sé cómo decirlo. Sí, otra cadena que lo sigue, que muchas veces nos aturde ver esas cadenas que dan y dan. Si lo pasamos, lo tenemos al lado, lo tenemos, y luego el trato cercano yo creo que la gente del pueblo es lo que más agradece. Por supuesto que sí. Bárbara, Raquel, muchas gracias por habernos enseñado esto y señores, no se pierdan de vista invisible. Es una tienda magnífica. Raquel, muchas gracias por habernos enseñado esto y señores, no se pierdan de vista invisible.